Hola, en este vídeo vamos a ver cómo utilizamos un acortador de URLs utilizando la tecnología de Google. Google tiene una web y tiene una URL, que es, yo le llamo Google Galicia, porque es go.gl. Entramos en Google Galicia, Google, y como vemos, ya Google nos invita a acortar la URL. Bueno, a la hora de hacer contenido digital, uno de los problemas que suelen tener los profesores, alumnos, estudiantes, etc., cuando hacen referencias sobre todo, suelen poner las URLs enteras de las direcciones web que encuentran los navegadores. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver un libro que hemos encontrado en Amazon, muy interesante. Además, es un libro sobre contenido digital, sobre un CMS y un sistema de blogs muy potente, que es WordPress. El libro se llama WordPress para personas que empiezan a utilizarlo. Es una guía paso a paso, 100 páginas, y ahora queremos referenciarlo en una bibliografía, por ejemplo. Entonces, a la hora de insertar contenido digital, lo que solemos hacer es esto. Estoy cogiendo la URL, la elijo, le digo copiar, y ahora, a la hora de llevarlo a un documento de texto, lo pego, y quedaría algo así. Como veis, es demasiado largo, lo que tenemos que hacer es acortarlo. ¿Cómo lo acortamos? Bueno, pues simplemente vamos al acortador de Google, que está en Geo. Vamos a ponerlo aquí en grande, para que lo veáis. Es muy fácil, termina en GL. Bien, este es el acortador, y esta es la página web de ese acortador. Vamos a pegar toda la dirección. No soy un robot. Y aquí tenemos la dirección. Pero, realmente, si lo queremos referenciar y guardar, para siempre, ahora lo único que tendríamos que hacer es copiar esto. Copiar. Lo llevaríamos aquí, para que lo veáis. Esta sería la URL corta, que corresponde a todo este contenido. Pero, vamos a ver un truco, o una cosa que es muy importante, y es que antes de hacer esta operación, lo que conviene es empezar, aquí a la derecha, arriba, tenemos, empezar, asisayoa, en euskera, que viene a ser algo así como logéate, logéate, nos registramos con nuestro nombre en Google, por medio de Gmail, por ejemplo. Y ahora sí, aquí tenemos la referencia de todos nuestros acortamientos de palabra. Hemos entrado en nuestra cuenta de Google, ahora hacemos paste, acortamos, bueno, en este caso, ya he hecho el acortamiento. Esto, haríamos lo que hemos hecho antes, es decir, coger la URL entera, coger la URL entera y acortarlo. Y vais a ver que así lo tendríamos ya guardado en nuestro acortador de Google, porque es una base de datos en la que vamos poniendo todo. Aquí estaría, copiamos, ahora sí, podemos cerrar nuestro, dejar de loggearnos, dejar de estar dentro de nuestra cuenta de Google. Bien, y así de fácil, por lo tanto, hacemos este acortamiento. Ya veis que es diferente el acortamiento, cada vez que hacemos un acortamiento nos da una nueva URL corta, no importa, todas van a ir al mismo sitio. Vamos a comprobarlo, abrimos una nueva pestaña, pegamos y vamos, y ya veis que vamos al mismo sitio. Por lo tanto, las referencias en las bibliografías, por favor, no pongáis este tipo de URL superlarga, por favor, acortarlo siempre con un acortador de URLs o de direcciones, como es el de Google. Hay otros, pero quizás este es el más interesante, porque nos permite guardar en nuestra cuenta de Google todos esos acortamientos para recuperarlos en cualquier momento. Gracias por su atención.